Cerca de las 10 de la noche del pasado viernes 19 de julio, un procedimiento adoptado por los inspectores de seguridad municipal de la cisterna terminó de la peor manera posible. ¡Automista! ¡Automista! ¡Es fucio! ¡Mauricio se nos está yendo! ¿Cómo se nos está yendo, hombre? ¿Cómo? ¡Se nos dio un auto, jefe! ¡Se nos dio un auto! ¡Está grave! Mauricio Díaz, electricista y hace cuatro años en la dirección de seguridad, murió atropellado durante una persecución a delincuentes que habían robado una farmacia de la comuna. El inspector estaba casado y tenía dos hijos de 12 y 8 años. No sabemos cómo seguir, cómo ir, cómo qué hacer. Ni siquiera sé si todavía lo asumo lo que está pasando. Es súper complicado, pasamos puro llorando. Es bien duro lo que pasó y más duro todavía es tratar de buscar respuestas donde no las tenemos todavía. Los inspectores municipales tienen claro los peligros de su trabajo. Muchas veces se enfrentan a situaciones que exceden las funciones que por ley pueden realizar. Es común para los funcionarios de la cisterna enfrentarse a delincuentes armados. Hoy denuncian precarias condiciones laborales y sienten en riesgo tanto su vida como su fuente de trabajo, por lo que acceden a entregar su testimonio resguardando su identidad. No todos tienen los chalecos en tibana, los funcionarios nuevos que ingresaron, los colegas nuevos que ingresaron, cierto, los suicidios no tienen chalecos, no se les ha entregado zapatos, o sea, nada, 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 nada. Han sentido que tras la muerte de Mauricio, el propio municipio les cuestiona y enjuicia a ellos por intentar resguardar la seguridad de la comuna. ¿Hasta dónde puede actuar un inspector municipal? ¿Quién lo respalda o protege si sufren lesiones en su trabajo? En estas imágenes de abril de este año, por ejemplo, se ve el actuar de las y los inspectores municipales de la cisterna en un hecho de violencia intrafamiliar. Llegaron por llamados de vecinos que denunciaban a un hombre que tenía amenazada con un machete a su pareja. La comunidad estaba en ardecida y gracias a la acción de carabineros se logró detener al imputado. Seguridad ciudadana debe llegar, pero debe ir a hacer contención, nada más. Porque hay cosas que tampoco seguridad ciudadana puede llegar. A violencia intrafamiliar seguridad ciudadana no puede llegar. Tiene que ir carabinero o patrulla mixta. Y aún así llegan. Condiciones precarias y escasa formación. Para muchos de los inspectores de la cisterna, la seguridad ciudadana es sólo una forma de poder mejorar sus ingresos realizando horas extras, pero sin estar preparados para enfrentar a una delincuencia cada vez más violenta. El Mauri no recibió muchos cursos y si fue así, fue algo así súper a la pasada, algo muy básico, pero no, nada como un policía. También durante el primer trimestre en la cisterna se han denunciado el robo de 76 vehículos. Las persecuciones en las comunas son habituales. Estas imágenes son de febrero de 2024. Tres vehículos de seguridad ciudadana inician la persecución de un automóvil con encargo por robo. Son justamente los funcionarios municipales los primeros en llegar y seguir a los delincuentes que, a plena luz del día, circulan a alta velocidad, poniendo en riesgo a peatones y a otros conductores. Los delincuentes se dirigen a Américo Vespucio, la vía de escape más utilizada. Se estrellan contra la verba y pierden el control del vehículo iniciándose una persecución a pie atravesando la vía de alta velocidad. A punta de disparos logran escapar. Al momento se mantiene el vehículo recuperado por robo, por personal de la cisterna. Son 437 con clave 10 de fuego, los cuales al móvil municipal le efectuaron clave 2-5. Imágenes de situaciones como esta hay decenas. Persecuciones por las calles de la cisterna. Muchas de ellas con resultados positivos, como la recuperación de vehículos o la detención de delincuentes. Pero, ¿existe un protocolo sobre cómo adoptar una situación de máximo riesgo? Una pura semana tuvimos más de 16 vehículos con el cargo por robo recuperado. Nos tocaba encontrar en el acto incluso robo en lugar habitado, robo en locales comerciales. Y la obligación de nosotros era proceder. Los funcionarios reclaman la existencia de un reglamento tácito, que obliga a las y los inspectores a actuar y poner en riesgo sus vidas, aun cuando no les corresponde por ley. El funcionario municipal, ya sea de la asociación o de la municipalidad, no puede hacer persecución. ¿Pero se reconoce que hay alguna instrucción superior en el fondo? Sí, lo que pasa es que hay un instructivo donde en ninguna parte te dice que tú tienes que hacer persecución. Ahora, ¿alguien te da la orden para hacer persecución? ¿Alguien te da la instrucción verbal de que hagas la persecución? Eso es lo que va a arrojar ahora la inspección. Reportajes Tele13 pudo acceder a la grabación de las comunicaciones entre la central y los inspectores municipales de la cisterna. También hay imágenes de los carros que participaron la noche del 19 de julio en la persecución. El procedimiento se inició tras una denuncia por robo ocurrida en esta farmacia de Gran Avenida con Fernández Albano y pocos minutos después se inició el seguimiento por las calles de la comuna. Mauricio Díaz fue uno de los primeros en responder a la instrucción de prestar colaboración. Llegó a Américo Vespucio mientras sus colegas detenían a una de las sospechosas del robo. Comenzó a perseguir a otro de los involucrados que cruzó la carretera. Pocos minutos después, Mauricio falleció mientras era atendido en el hospital Barros Luco. Me llama una amiga, me dice, sale, ¿qué necesito hablar urgente contigo? Yo salgo como si nada, pensando cualquier cosa menos esto. Y me dice, Nico, vístete, el Mauricio está en el hospital, no sabemos nada, está en el hospital. Le digo, ¿pero cómo está? No, no sabemos nada. El Mauricio estaba grave cuando yo llegué. Los inspectores sienten que el municipio los responsabiliza a ellos por la muerte de Mauricio, por haber concurrido a dicho procedimiento e iniciar la persecución del vehículo. Fuimos hasta la municipalidad para buscar las respuestas del alcalde, pero no estuvieron dispuestos a una entrevista. En su lugar, contestaron a través de videos. Tal como denuncian los inspectores, desde el municipio creen que la muerte de Mauricio se originó por un procedimiento no autorizado. El jefe de turno, que además es el director subrogante de la dirección, instruye a una patrulla a que concurra al lugar con las precauciones debidas y que informe de los hechos que estaban ocurriendo. Por motivos que son objeto de investigación en la actualidad, los funcionarios, desobedeciendo la instrucción expresa de su jefatura, inician una persecución. La investigación administrativa por la muerte de Mauricio ya está en curso en la cisterna, pero surgen otras preguntas aún sin respuesta. ¿Quién protegerá ahora a sus dos hijos? ¿Se pudo hacer más por resguardar la seguridad del inspector y su familia? Se habían hecho dos cotizaciones, la verdad, para los seguros de vida del personal que estamos trabajando en la población. Incluso solicitamos que podían ser descontados de nuestros mismos sueldos y la directora de seguridad pública los rechazó. El municipio de La Cisterna se acercó a conversar con la viuda del inspector fallecido sobre ciertos apoyos que podrían entregar a ella y su familia. Por el minuto, son promesas que no necesariamente responden a todos los requerimientos realizados por la familia del inspector. Porque él también como papá decía, no, yo voy a vivir hasta viejito con ustedes. Y no fue así, nos dejó antes. Entonces, quiero dejar lo mejor posicionado a mis hijos, que lo que yo pido o lo que pedí esos días cuando estuvieron acá, no es porque yo diga me quiero aprovechar o cosas así, es porque yo siento que es lo justo para mis hijos, porque no es para mí, es para ellos. La investigación penal por el atropello y posterior muerte del inspector municipal de La Cisterna, Mauricio Díaz, sigue en curso en manos de la Fiscalía. Por el momento, se sabe que el sospechoso es un ciudadano venezolano de 33 años quien no contaba con documentos que lo habilitaran para conducir en nuestro país.